Miren carajitos del coño, carajitos que yo ven esta mierda que te la diando cuando carajito que se ha castigado. No vale, yo me voy para el coño, no jodas. Mierda, coño, es su madre, ¿quién eres tú? Yo soy Verónica, también estoy escondida. Ey, muchachas, sálganse de ahí porque si la directora las encuentra les cae a coñazo, ¿oyó? ¿Y quién coño es esa tipa patano tratando así, vale? Ella es la directora, senda loca, ¿oyó? Es más, a mí me dijeron que hasta su propio hijo le manda a poner 01. Ey, de pana, no te le vayas a acercar porque te jode, me jode. Verónica, coño, es su madre, ajá, no jode, date para allá carajitos de mierda, ajá, tú, Caterita, ve, ve, ¿quién coño de la madre te hizo esas trenzas? Esa, esa me la hizo mi mamá porque dice que me da mucho calor. ¿Tu mamá? ¿Y no te dijeron que eso te ha prohibido, no jodas? Becerra. ¿Cómo es la verga? Listo, la jodió. Becerra, el coño es tu madre, no jodas, dale pa'l quinto coño, carajita, mierda. No, no, verga, era echando baila. Anda pa'l coño. Verga, si ooo, mierda. Se murió. Sí, yo creo. Mierda. Ay, ay, verga, epa, estoy viva. Vayan pa' sus salones, coño de su madre. A la verga, ¿y si uno se porta mal, hace eso? Miren muchachos, conozcan el negocio. ¿Esto? Pa' que aprendan a trabajar. Le pongo un cero, otro cero y listo, se jodió. Papá, pero eso no es justo. Hija, la vida no es justa, ¿oyó? Ajá, vamos a hacer real, pues. Miren, esto se lo echamos en el radiador. Y después le vendo uno nuevo. Hijo, ya vas a ver lo que le voy a hacer aquí abajo a esta vaina. Ve tú a esta verga, ¿verdad? Le vamos a bajar el kilometraje. A jodas, ve a esta verga. ¿Estás viendo? Papá, pero eso es malo. ¿Cómo? Que eso es malo. Agarra aquí a esta verga, no jodas. ¿Cómo es la verga? Que eso es malo, estás estafando a la gente. Ve, yo tengo plata, tú sos pobre. Yo te mantengo, tú mantenía. Yo soy tu papá y tú eres mi hija. Así que no me estés respondiendo, no jodas. Ah, verga. Mira, tú eres Matilda, tú eres la nueva, ¿verdad? Mira, te vamos a explicar para qué. Wiss, puro veinte. ¿Te parece? Bueno, muchachos, hoy estamos con multiplicaciones. ¿Cuánto es dos por dos? ¡Cuatro! ¿Cuánto es cinco por cinco? ¡Veinticinco! Ajá, ¿y cuánto es setenta y cuatro por veintitrés? Ah, no se la sabe, ¿verdad? Ajá. Mil setecientos dos. ¿Cuánto? Mil setecientos dos. A la verga. Ajá. Voy a revisar. Ajá. ¿No sacaste la cuenta con calculadora? No, maestra, yo no tengo plata para una de esas. Ah, entiendo. A la verga, esta carajita sí sabe. Ay, le voy a decir a la directora. Buenas. Ah, profesora. Pase, pues, pase, no joda. Verga. Mire, directora, yo les quería decir una broma de Matilda, la nueva. Ah, esa coña madre, el papá de ella me estafó con un carro. Mire, esa carajita está craniada, es arrechísima. ¿Así es la verga? Sí, es inteligente. Por eso es que joden con los carros, porque son pilas. No, o sea, yo digo en la escuela, pues. O sea, es una multiplicación que ni yo me sabía. No, profesora, a ver, no se confíe esa carajita. Esos son los peores, esos son los que quieren joder a uno después, no joda. Váyase de aquí y deje de estar ladillando, no joda, verga. Una ladilla, carato. Buenas. Mire, usted es el papá de Matilda. Mire, no tengo efectivo, no estoy colaborando. No, 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 mire, yo soy su profesora. ¿Se portó mal? Joda, dale para tu cuarto, carajita, mierda, no joda. Yo lo resuelvo, ¿yo? No, 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 no es nada malo. Ah, verga, entonces, ¿para qué viene la ladillana? Ah, verga, escúcheme, no joda. Ah, vaina, pero no vaya a durar mucho rato, ¿yo? Andamos ocupados y no joda. Dale, pase. Mi amor, llegó la profesora de Matilda. Ah, vaina, ¿no ves que estás jugando al Magallanes? Mire, su hija es muy inteligente, ¿oyó? Hizo una multiplicación a... Mire, si no se portó mal y no pasó nada, no te molestando. Verga, son niches. Mire, yo les voy a decir una cosa. ¿Cómo? Ah, vaina. Mire, yo no soy niches nada, ¿oyó? Yo mejor me voy, ¿oyó? Gracias, maestra. Nos vemos mañana, ¿viste? ¡Uh!